El actor mexicano Sergio Sendel es acusado de fraude y por tal motivo podría enfrentar la justicia. Están tomando posición de las propiedades que nos están vendiendo. No es algo que me agrade ni me interese. Los señores Santaella Sendel obtienen a través de la de Gabriela propiedades en el 2020. Y no las voy a dar, es un caso excepcional porque no me gusta. Sergio Sendel nuevamente está envuelto en otro escándalo. Ya que ahora el malo de las telenovelas está siendo señalado. Por presuntamente haberse quedado con unas propiedades que no le pertenecían. A través de una pequeña entrevista para la revista TV Notas. La hermana del empresario Jorge Reynoso, Silvia Poulet Prado. Contó su caso dando a conocer que incluso Sergio le vendió una de estas propiedades. A nada más y nada menos que a la María Elena Saldaña, la huereja. Estamos hablando de que no es una, ni dos, ni tres propiedades. Al parecer son 14 propiedades, que están ubicadas al sur de la Ciudad de México. Las cuales en palabras de Silvia fueron literalmente arrebatadas. Y que ahora busca recuperarlas. A través de esta entrevista Silvia con sus propias palabras mencionó. Mi papá José de Rugames Jiménez falleció por causas naturales. Fue un gran empresario publicista de una marca famosa de serpiza. Trabajó muchos años y fue un hombre poderoso que hizo mucho dinero y por eso obtuvo varias propiedades. Pero como saben, mi hermano Jorge Reynoso, vive en los Estados Unidos, y yo vivo en Holanda desde algunos años. Por eso mi padre dejó las propiedades al cuidado de una prima hermana llamada Gabriela Sastre. Pero su poder concluyó cuando murió mi padre. Silvia comenta que ella y su hermano son los herederos universales de esas propiedades. Que estas debían ser repartidos entre ellos. Pero aquí la cosa es que hubo algo demasiado complicado. Ya que como ellos estaban fuera del país. Sergio Sendel y su hermano se aprovecharon y se quedaron con esas propiedades. Esto porque al parecer Sergio era amigo de su prima hermana. Acerca de cómo se dieron las cosas. Silvia comentó. Gabriela se fue a vivir a una de las casas de mi papá. Pero le dio cáncer y murió. En ese inter de tiempo fue donde se aprovecharon Sergio y su hermano Arturo Santaella Sendel. Cuando Gabriela vivía ahí, iban a visitarla. Ellos sabían perfectamente que era casa de mi papá, y que eran sus terrenos y bienes. Cuando la vieron mal se aprovecharon, ellos en su momento la trataba en espectacular. Le llevaban medicamentos, alimentos y todo lo que Gabriela necesitaba, pero esto tenía un enorme fin. Y era sacarle información acerca de las otras propiedades que tenía el padre de Jorge Reynoso. Con sus propias palabras Silvia también comentó. Abusaron de su confianza, porque al ver que Gabriela ya estaba muy grave de salud, aparte de comida y medicamentos, empezaron a darle poquito dinero. Y hacían que les firmara papeles sin validez alguna, pero tanto Sergio como su hermano empezaron a tomar algunas propiedades. Como si esto no fuera suficiente, Silvia le contó a la revista que esta no es la primera propiedad que Sergio Sendel adquiere de esta manera. Y es que hasta hace unas cuantas semanas, ni Silvia, ni Jorge se habían enterado de este asunto, se dieron cuenta justo cuando vinieron a México, para vender una de sus grandes propiedades. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al llegar le cuentan que ya todas sus propiedades cambiaron de dueño. Silvia comenta que toda su familia sabe perfectamente que el responsable fue Sergio Sendel. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.